Cuando analizamos algunos datos del rendimiento del cuerpo de un futbolista de élite en un juego intenso, los datos pueden sorprendernos. El fútbol es uno de los deportes donde más distancia se corre. Según la NBC Sport, un jugador de fútbol corre de 11 a 15 kilómetros por partido. Esto sería el equivalente a correr 104 canchas de fútbol seguidas. Teniendo en cuenta que los jugadores realizan actividades de baja intensidad durante más del 70% del partido, para evitar una fatiga intensa, podemos decir que muchos de esos kilómetros se corren en tiempos rápidos. No es de extrañar entonces que la frecuencia cardíaca de un jugador durante un juego rara vez está por debajo del 65% y con un consumo medio de oxígeno de 70%, un 30% más de lo que consumimos normalmente. Con 90 minutos de acción interrumpida en un campo enorme, los jugadores de fútbol deben estar en excelente forma para jugar a un alto nivel. Los delanteros y los mediocampistas parecen ser los jugadores más rápidos en el campo. Si tomamos como ejemplo a uno de los delanteros más rápidos del momento, Vinicius Jr., según los datos que nos proporciona la UEFA.com, el brasileño ha corrido casi 100 kilómetros en 10 partidos y 907 minutos jugados. Con el corazón latiéndole más rápido en respuesta a mayor demanda de oxígeno y bombeando cada vez más sangre a los músculos de su cuerpo, con cada latido, Vinicius Jr. tiene la capacidad de hacer unos springs impresionante, alcanzando una velocidad máxima de 33.6 kilómetros por hora. Se estima que un delantero como Vinicius puede quemar en cada partido unas 3.400 calorías. Esto es asombroso si lo comparamos con las 1.800 calorías que quema una persona promedio en todo un día. Un futbolista profesional puede extraer fácilmente entre 2 y 3 litros de sudor en un solo partido de fútbol. Sobre todo si el clima es húmedo y caluroso. Gracias al gran sistema de enfriamiento que tiene el cuerpo humano, con muchas glándulas sudoríparas pero poco vello corporal, le permite a jugadores del deporte rey mantenerlos frescos a velocidades más altas. Al contrario de lo que se cree, jugar 3 partidos en 7 días como suele ser el caso, no afecta ni la habilidad ni el rendimiento físico de un futbolista de élite. Después de analizar estos datos, ¿no te parece que el cuerpo humano a la hora de correr es sorprendente?